A unos 6 kilómetros atravesando el mar de Puerto Padre, trabajadores marítimos portuarios celebraron su día este 14 de junio en la UEB Carúpano, sede del acto provincial en saludo a la fecha, mérito obtenido por un año de entrega, consagración y sacrificio. Hemos mantenido un estrecho vínculo con la comunidad de la Cuarta de Namos, el asentamiento provacional donde estamos en el trabajo. No podemos dejar de reconocer el esfuerzo, la confianza y voluntad de victoria de los trabajadores, sino cual no sería posible nuestra misión. En mañana de reconocimiento, se le otorgó la medalla a Aracelo Iglesia Díaz, que impone el Sindicato Nacional de Trabajadores de Transportes y Puertos, a 10 consagrados que de manera ininterrumpida han dedicado sus años de servicio a la labor portuaria. Que es el mérito a la labor continuada de sacrificio, de lucha y de trabajo, para que nuestro centro siempre siga adelante y tenga buenos resultados. Como homenaje al guerrillero heroico, impulsor de la emulación socialista, fueron estimulados los trabajadores más destacados en el año, y se reconocieron además a los mejores cuadros que supieron dedicar horas de descanso a la búsqueda de soluciones para garantizar la sostenibilidad de la empresa. A mi juicio es una parte bastante importante y es un reto fundamental, porque el tener el carisma para representar a tantos hombres, además no por ser mujer, sino porque realmente hay que, como bien se dijo en el acto, tener una condición fundamental, y es inteligencia, tesón, disciplina, organización, control hacia nuestros compañeros. Creo que esta es una realidad que me llevo en este acto y que desde todos los trabajadores y desde la dirección y desde el consejo de dirección estoy muy agradecida. La gratitud de la empresa de servicios portuarios Centro-Oeste hacia los trabajadores que pusieron su brazo a donaciones voluntarias de sangre, tuvo cupo especial en el acto, en una jornada que de manera mundial les reconoce. También estuvo la entrega de un reconocimiento a la UEB Carúpano por parte de la Jefatura Provincial de Tropas Guardafronteras, por el celo con que desde esta unidad de base velan por la seguridad marítima. Cada 14 de junio, Cuba celebra el Día del Trabajador Marítimo Portuario en homenaje al líder obrero Aracelio Iglesias, mártir del sector, cuyo legado está impreso en estos hombres del mar Villasulino. Marlián Berenice Pérez Rodríguez, CLTV Noticias.